Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estos últimos días estuvieron pasando un montón de cosas. Por si no vieron el video anterior, descubrimos cuál es la casa de Chucky. ¿Ya es acá? ¿Qué? Es acá. Es la misma entrada, mirá. Está jodiendo. Ya tenemos la dirección y tenemos una llave para poder entrar por el portón. Tenemos que volver a entrar, tenemos que ir de vuelta a la dirección y meternos adentro de su casa. Jonas, no podemos ir. Es muy peligroso, ¿me estás jodiendo? Ya, peligroso es todo lo que nos hace él a nosotros. Venir a nuestra casa, quiso llevarse a Emilia, todo eso es peligroso. Pero es ilegal lo que estamos haciendo, podemos ir presos. Por eso tiene que ir él. No podemos entrar a una casa así porque sí. Tenemos que hacerlo. Ah, bueno, hacía lo que quieras porque al final siempre haces lo que vos querés. Están de mi lado, me imagino. Tenemos que volver a esa casa, tenemos la dirección y tenemos la llave. Tenemos que ir, tenemos que ir, obvio. Chicos, Yasmín se enojó conmigo porque no quiere entrar a la casa de Chucky de vuelta. Siento que la estoy metiendo a ella en este problema y no quiero que le pase nada malo a ella porque es mi novia y la quiero un montón. Pero también pónganse a pensar todas las cosas malas que nos pasan a nosotros. Si nosotros mismos no resolvemos nuestros problemas, nadie lo va a hacer por nosotros. Ya intentamos pedirle ayuda a la policía pero no sirve de nada porque no tenemos ningún dato real de todas las cosas malas que hace este tipo. Quiero ir con mi celular y sacarle foto a todo y con toda esa información podemos ir a la comisaría y nos van a empezar a creer que este tipo es un asesino y que está haciendo cosas malas en su casa. Por eso yo creo que tenemos que ir a su casa, tenemos que entrar, tenemos que volver a hacerlo. Por lo menos una vez más, no sé cómo lo vamos a hacer pero... Creo realmente que tenemos que volver a esa casa, lo tenemos que hacer. Amigos, acuérdense que estoy haciendo un sorteo. Voy a ir a conocer a uno de ustedes a la casa. Si quieren participar, sigan estas dos cosas nada más. Primero que nada, síganme en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de YouTube. Y también comenten, participo. Haciendo esas cosas, ya están participando. Cualquiera de ustedes va a ser el ganador, ¿eh? Dale porque el tiempo se acaba, dentro de muy poco va a terminar este sorteo. Jazz. No. Dale, acompáñame a la casa de Chucky. No voy a ir, estás loco ni en pedo dentro de la casa de ese demente. Tenemos que entrar, debe tener un montón de pruebas ahí adentro, lo podemos incriminar. ¿A mí qué me importan las pruebas? A mí importas vos, yo y que nada malo nos pase. Pero me está jodiendo, este tipo hace un montón de cosas malas. Lo podemos enfrentar, tenemos una llave, tenemos un montón de cosas para poder hacerlo. Y que nos deje de molestar. No va a venir más, él venía por Emilia, Amy ya no está más acá, no va a venir más. ¿Pero no te parece malo eso? Amy no puede venir a nuestra propia casa, eso no es normal. O sea, queremos invitar a Emilia y no puede venir, porque hay un loco disfrazado que la persigue. Vayamos a la casa una vez sola, te lo pido. Una sola vez. Escuchame, vamos a entrar y salir. Rápido, 10 minutos. Te prometo que sí. Ya lo prometiste. Vamos, dale. Amigos, vamos a ir a la casa de Chucky. Amigos, estoy entrando a la casa de Chucky. Hay un perro acá. ¿Qué haces? Sí, me abrió. Les juro que tengo mucho miedo. Esta casa me da mucho miedo. No veo a nadie. Miren, esto es como un clincho. Acá hay una ventana. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Es como un depósito. ¿Y acá qué hay? Esta es la parte de atrás de la casa. Miren. Está ahí. ¿Qué hace? Está con unas bolsas. ¿A dónde va? Ahí se está yendo. ¿A dónde va? Se está alejando. Se está yendo para el agua delante de la casa. Se fue por allá. Miren. Está acá. ¿Qué está haciendo? Está saliendo de la casa. No sé qué hacer. Estoy acá atrapado dentro de la casa. No viene. Está en el portón. Está entrando de vuelta. Está yendo para la casa. ¿Quién es? Tiene una capucha. No logro ver quién es. No le llevo a ver la cara. ¿Quién es? No se ve nada. No se ve nada. La luz está prendida. Voy a intentar espiar por acá. Está acá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Tiene un cuchillo. ¿Está cortando carne? No le llevo a ver la cara. ¿Qué está haciendo? No entiendo. ¿Qué hace? No. Se está yendo para otro lado. Se fue para otro lado. Voy a intentar espiarlo por otra ventana. El problema es que la mayoría están cerradas. Miren. Voy a darle la vuelta a la casa a ver si encuentro algo. Evo, les juro que tengo mucho miedo. Estoy transpirando. Esta ventana está un poco abierta. Está ahí. Está dentro de la casa. ¿Qué es eso? Son muchos celulares. ¿Por qué tiene tantos celulares? Hay como cinco celulares en la mesa. Ahí se dio vuelta. Se está yendo. Se está yendo para otro lado. Estoy buscando la forma de entrar a la casa. Quiero ver qué hay adentro de la casa. ¿Qué mierda es todo esto? Este chabón está enfermo. En algo metido turbio está. Te lo aseguro. Ahí está. Ahí viene. Ahí viene. ¿Y para acá? Está ahí. No le puedo ver la cara. No. Está acá. Está acá. Está acá. No, no, no. ¿Quién es? Está ahí en el fondo de la casa. Está como una pala. No sé por qué, pero está haciendo un pozo. Ahí está. Tiene unas botellas. ¿Con sangre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué arro? ¿Una bolsa de hielo? ¿Por qué tira el hielo arriba de las botellas? ¿Qué va a hacer con eso? Me voy a esconder para que no me vea. Que no me vea. Ahí se está yendo. Se está yendo. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué está haciendo? ¡No! Este tipo está enfermo. Me voy de esta casa. Tengo que salir de acá. Ahí viene. No, no, no. ¿Están bien? Escóndete, escóndete. No. ¿Qué pasó? Contame todo. Casi me ve. Está enfermo este tipo. No sabes todo lo que hay ahí adentro. Va a venir por acá, eh. Me empezó a perseguir. Ay, no, eh. No voy a entrar nunca más cuando esté ahí. No sabes todo lo que vivías. Está enfermo. Ay, Dios. Eso ya lo sé, Jonas. Te dije. Amigos, sentí mucho terror cuando estaba ahí adentro de la casa de Chucky. Pensé que nunca iba a salir de ahí. No pude ver nada de lo que esconde ahí adentro. Seguramente con todo lo que encontremos ahí lo podemos incriminar y llamar a la policía y que lo pongan preso una vez. ¿Cómo que entraste a la casa y no viste nada? No, no me metí a la casa. Jonas, ¿a qué fuiste entonces? No vamos a volver a entrar ahí. Es que no tuve oportunidad. En ningún momento podía entrar. Él estaba dentro de la casa. Después volvía a salir. Se volvía a meter. No se podía, Jazz. Creo que vamos a tener que volver a entrar. Pero la única manera para entrar es cuando él no esté adentro de la casa. Voy a volver a entrar pero cuando él no esté ahí. Los quiero un montón. Chau.